He obtenido las ruedas falsedas de la tierra, bastante extraña, y esa suerte quizá hace que nosotros seamos. Los amores se quiera que yo vaya a tener, bailo nombre y demostrón, cuando no me sepanía, entrego mi corazón. Si eres el pavo algún día, no lo repita, me desare, por favor, si eres el pavo algún día, no lo repita, me desare, por favor. Hay más, un pozo. Trabajar, mi vida, 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 mi vida. Si ustedes creen que yo mucho querer, se equivocan, no tengo que saber, perebé A esa me intervío amaba y a ver, de su propio jarabe, pa' que a mí me va a ser Por eso la que me quiera, me entiendo en cariño, porque no acepto que nadie, no dañe y juegue conmigo Por eso bailo más allá, porque es el ritmo que mata, y alegre bailar más allá, porque es el ritmo que mata Iré temprano a tocar en tu puerta, y si es que acaso la encuentro entreabierta, voy a dejarte un ramo de flores Que las más bellas de varios colores, hará que entiendas, hará que sepas, este amor es de verdad Sé que haré pa' poder conquistarte, ay cómo haré para poder besarte, si solo tú estás en mis sentimientos En todos mis sueños, mis pensamientos, quiero abrazarte, quiero tenerte, llenarte de felicidad Ay, 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 llenarte de felicidad Tierra que pisamos, tierra que rey, pa' cuando nos ponemos a bailar Bailar, 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 bailar A mí me llaman de encendida, dicen que soy malajero, no saben que a dónde vayan las fuertes y a qué me sobran, las alas tengo hasta que lloran, porque yo llevo mala vida. A mí me llaman es que nadie odio, saber que soy de lo que soy, yo no les debo a mi vida, ni que de mí conectar, pueden decir lo que quieran, no importa lo que piensan, oye yete, 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 oye y Que diablos pasó, que nunca tuve respuesta A pesar que mi promesa era de mucho valor Le juro tu corazón, eso lo tengo sabido Que aunque confiaba en tu pido, la cosa no resultó Es un pido tan requerido en las cuestiones del corazón Mi promesa le puso pecho, pero contigo pa' yo Pero contigo pa' yo Cuando te lo pongo por ella, por el fe y atrás por ella ¡Fuerza, mi negra, que mierda, fe! ¡Calco! 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 Hojita verde de coca ¡Calco! 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 Yo sufro por ella, a cobo de ciclacones Hojita verde, hoja de coca Hojita verde, hoja sagrada Vuelve con caña En esta luz de mi pueblo, alegre que canta y baila Al sonar de los tambores, recortan toda la canta Hojita verde, hoja de coca Lo SAFOR Hoy es un día de mucho gozo, alegría y canto Porque Jesús me salvó Hoy es un día de mucho gozo, alegría y canto Porque Jesús me salvó Mi corazón está alegre por ese amor infinito Que me diste, oh mi Jesús Mi corazón está alegre por ese amor infinito Que me diste, oh mi Jesús Aleluya, Dios mi carne, mi salvador Vamos a hacer esta canción que es un homenaje a los que están mirándonos de arriba Y cuidándonos también Vamos a dejar de verte en la canción Que me gusta que te estás fija Que no se rompa y el tiempo Siempre superar la risa Que no se rompa y el tiempo Siempre superar la risa No importa quererte, ser parte de tu mundo, que la vida no es eterna, se nos da cada segundo.